¿Qué es la Delegación de la Región de Friuli, Venecia y Giulia? ¿Qué es la Delegación de la Región de Friuli, Venecia y Giulia? ¿Qué es la Delegación de la Región de Friuli, Venecia y Giulia? ¿Qué es la Delegación de la Región de Friuli, Venecia y Giulia? La Creación de Nuevos Programas que tengan que ver con nuevas figuras jurídicas como son la Constitución de Startups a partir de la Unión de Nuevas Empresas. Esto le puede dar un mayor dinamismo a nuestro sector científico-tecnológico, pero también la posibilidad de incorporar muchos jóvenes al mundo del trabajo con una salida a través del asociativismo. La provincia de Santa Fe cuenta con cooperativas asociadas al clúster del software, con lo cual allí tenemos una gran oportunidad y sin duda que trabajar mancomunadamente para llevar adelante estas inversiones va a ser muy beneficioso para toda la provincia de Santa Fe.